Hola, me llamo Alfredo Padilla y esta noche voy a hablar de las 10 cosas que odio de ti. La película se trata de dos hermanas, la menor y la mayor, la mayor que era un poco problemática, amargada y le pagan a Patrick para que salga con ella y todo, y este Patrick al final se enamora de ella. Lo que yo vi en la película fue que era muy irónico que el vato, este Patrick, perdón, se veía muy rudo, muy rebelde, muy contra la sociedad y hacía cosas muy locas por la chava como lo que era cantarle en medio de un entrenamiento. Mientras la hermana menor era muy popular y todo, y había otro chavo que le tiraba también el pex a ella y todo. Me gustó mucho la película porque vienen muchas metáforas, o sea, hay muchos mensajes en esa película, dentro de la película hay muchos mensajes y más para nosotros los jóvenes, así que por eso me gustó mucho aunque haya sido muy vieja. Muchas gracias. Gracias.